hola muy buenas a todos gente soy cristo hd y estamos en rock el día que esta vez nos ha tocado de portero vamos a despejar esto sí señor hemos ganado otro trofeo estamos en trofeos a ver si me saco el platino de este juego chicos venga vamos si podría haber centrado yo eso venga voy a sacarla nada 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 a ver si voy para abajo voy para abajo y salgo esto vamos a salvarla chicos para adelante venga arriba muy buena muy buena te la llevas tú te la llevas tú eso es gol tuyo sí señor sí señor gol tuyo que pero qué cojones para abajo para abajo vale está ahí la pelota la sacamos sí señor venga venga a ver si me la llevo nos la llevamos chicos nos la llevamos eso es gol eso es gol parece ser que no mierda venga vamos tres minutillos bueno son cuatro en total venga a darle muy bien no haberla dejado compañero estaba yo vale no voy a dejar no voy a dejar que que pasen vale perfecto no dejo que pasen vale me caigo me caigo y todo del coche saca eso saca eso mierda tío nos ha marcado un gol a lo tonto bueno le vamos a poner que buen gol pero así un gol a lo tonto mirad ha hecho una pared ahí muy buena me ha liado muy buena muy buena sí señor hay que saber perder y hay que saber ganar venga vamos allá chicos a ver si lo no nos la hemos llevado pero vamos se la he pasado y yo y todo sacar eso sacarla muy buena venga me la llevo no tío sería gol la tenía que haber dejado me cago en todo que nos marcan por culpa mía dos veces sacar eso de ahí chicos muy buena sacada venga tira para adelante eso es un golazo un golazo chaval qué golazo sí señor 1-1 empate 2 minutos 31 chicos queda para finalizar este grandísimo partido que está muy muy reñido y un fallo mío ha sido la portería pero no pasa nada lo importante divertirse y pasarlo bien como siempre digo en cada vídeo y vamos allá a ver si podemos tocar la pelota sí señor el primero que la hemos tocado pero no la hemos sacado sacala no la no la metas aquí vale perfecto la portería sacar eso muy buena sacar eso muy buena el defensa venga nos vamos con ella nos vamos con ella nos vamos con ella venga compañero ese centro lo estoy buscando venga compañero ese centro nada nada para abajo que salvada chaval muy bien sacarla muy buena quítese del medio muy buena compañero venga ese centro nada no saben no saben que salvada chaval sí señor venga para arriba esa ya no la puedo salvar eh estoy demasiado lejos o si venga para arriba hay que marcar otro y ganar muy buena muy buena venga vamos centrármela vosotros mismos uff casi venga vamos ahhh nada va arriba arriba que golazo que golazo tío que golazo que pena 36 segundos no creo que marquemos ya en este tiempo estaba muy reñido la partida el partido este uff que golazo si señor le va a poner un buen gol vale yo no soy portero si señor habéis visto lo que os decía en anteriores episodios si señor si señor no ha sido gol eso vamos para abajo nos la llevamos para atrás y ahora para adelante céntrala 3 2 1 gol me cago en dios no perdona chicos bueno espero que os haya gustado este vídeo hemos desbloqueado backfire estrellas y bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo hemos perdido 2 1 pero ha estado muy reñido nos vemos en el próximo hasta 1 2 2 2 y